Esta tarde en casa estaba, en lo alto el sol brillaba, las aves también volaban y cantaban. Los flores también nacían, los enemigos morían, el futuro ya está lleno de esperanzas. Y qué bien, qué bien, que viniste a visitarme, qué bien, qué bien, tomemos unos buenos mates. Vamos a dar un paseo, por la plaza del centro, y si se hace de noche, no nos importa. Amor a la casa, ya es otra casa, llena de músicas, no. Y qué bien, qué bien, que viniste a visitarme, qué bien, qué bien, la canción que me regalaste. Qué bien, qué bien, ya viniste a visitarme Qué bien, qué bien, la canción que me arreglaste Qué bien, qué bien, la canción que me arreglaste Qué bien, la canción que me arreglaste